El municipio de Tuquerres adelanta la ejecución de proyectos estratégicos como la terminal de transportes terrestres. Las autoridades buscan además de afrontar una complicada crisis de movilidad por las lluvias. El municipio ubicado en la subregión de La Sabana espera avanzar en la ejecución de los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Una de ellas, poner en operación la terminal de transportes terrestres. El municipio también está en esa misma tónica de que este año debe ser el año del despegue para todos los alcaldes. La inversión no se ha podido realizar como quisiésemos, tanto en el año 2020 como en el 2021. El tema de la pandemia, el tema del paro, el tema de la ola invernal ha causado media y que la verdad en ese momento requerimos también nosotros ponernos a punto de ejecutar proyectos de beneficio para nuestra comunidad. Túquerres sigue en esa misma onda. En esos días tengo que salir a la ciudad de Bogotá precisamente para agilizar el tema de la entrada ya en vigencia del terminal, la habitación del terminal de Túquerres. Queremos hacerlo lo más pronto posible. Decimosamente eso no se contempló al inicio de la construcción de la obra. De igual manera estamos buscando con el plan departamental de aguas gestionar todo lo pertinente a una línea de conducción y aducción desde el sector de Bordoncillo de la Hoja y asegurar para Túquerres un proyecto de abastecimiento de agua por cerca de 15 años. Proyecto que puede costar fácilmente cerca de 4 mil millones de pesos. Y de igual manera avanzamos también en la consolidación con la gobernación del departamento en la propuesta de nuestra plaza de mercado Santa María y en el mismo sentido con recursos del sistema general de regalías realizar una cuestión anhelada para los ucareños que es la plaza del Cuy en el corregimiento de Pinzón. Una obra que mejorará las condiciones de nuestros productores de Cuy en el sector más conocido de nuestro municipio y que sería la puerta de entrada para el sector pacífico en cuanto a gastronomía se refiere. La terminal de transportes terrestres se encuentra construida en su totalidad, solo a la espera de determinar su operación. Se encuentra ya toda la parte técnica construida y el municipio lo recibió ya en el mes de diciembre de este año. Alguien me decía que por qué no lo pongo a funcionar de inmediato. Pues hacen falta algunos detalles que yo pienso que son los más importantes que no se contemplaron al inicio de la obra. En primera instancia tenemos que revisar cómo va a ser la forma de manejar el terminal, cómo va a ser la empresa, si es mixta, si es pública solamente, si se venden acciones, si entra en concesión. Estamos evaluando jurídicamente para no cometer errores y con ello también buscar habilitación a través del Ministerio de Transporte y así mismo también como tenemos el terminal en una parte donde es crítica y en este caso es en la entrada a nuestro municipio, el sector de la cofradía, un sector que es bastante confluido por vehículos de todo tipo de atracción, no se contempló la variante que tenemos que tener en ese momento. Por lo tanto estamos realizando envías nacional que nos permita semaforizar ese espacio hasta que tengamos ya nosotros una propuesta mucho más concreta para poder realizar una obra civil que garantice la tranquilidad para los habitantes del municipio, para quienes van a laborar en el terminal también. Este municipio que basa su economía en la producción del CUI, busca un proyecto para reconocer el trabajo de la ciudadanía en este sector específico. Es realmente importante que somos el municipio donde creo yo que más se produce y consume el CUI, Pinzón es reconocido no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional e internacional y por eso es un anhelo nuestro dejar un recuerdo a quienes habitan ese importantísimo corregimiento cual es de diversificar la forma de producción del CUI, un parque que le hemos llamado el Parque del CUI. Tenemos un pequeño problema y es el tema del periodo en donde está ubicada la plaza. Estamos a la espera de una modificación, de una resolución que garantice que la plaza es pública y con ello ya entraríamos nosotros a poder ejecutar una obra que reitero será de importancia para los tucereños y para quienes nos visitan de igual manera del orden nacional y de vía internacional. Tuceres espera gestionar recursos para rehabilitar varias vías terciarias que se encuentran afectadas por la fuerte temporada de lluvias.